... Sí, iniciamos un día más, ¿qué está pasando? No sin agradecer una vez más también a Gonzalo, nuestro regidor, que me deje las gafas. Muy buenas tardes y bienvenidos a ¿qué está pasando? No he tenido tiempo de ponerme la lentilla, es que ya está. Un informativo que es, a la información, lo que un bocadillo de nocilla a la alta cocina. Yo no me considero, al menos yo, un bocadillo de nocilla. Claro que no, porque el bocadillo de nocilla está bueno. Tú serías un bocadillo de atún. De atún, sí. De atún, ¿no? ¿De atún por qué? ¿Porque es más sano? No, porque por más que lo envuelva siempre pierde aceite. Pero bueno, es que no puedes hacer bromas sobre otro tema, siempre sobre mi sexualidad. Sí, pero es que estas me salen más graciosas. ¡Ay! No te excites. Qué fuerte estás, ladrón. Debería salir de ese... No, no, es que no. Hacemos bromas, pero debería salir de ese pozo oscuro. Y tú de ese armario castrador. Vale, da igual. La primera noticia del día nos habla de un nuevo formato que pronto podremos ver en Antena 3 y que dejará en evidencia a los que se escaquean del trabajo. Sí, sí, esos impresentables, ¿verdad? Esos impresentables que a veces gozan injustamente del favor de sus compañeros. Pues ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente confunde, pues picaresca con irresponsabilidad. Y no se dan cuenta que los primeros a quien perjudica a la gente que se va de su puesto de trabajo sin avisar a los primeros que perjudican es a ellos. ¡Ay! ¿Dónde estabas? ¿Eh? ¿Que dónde estabas? Tomando un café continuo. ¡Sí! Como estabas ahí soltando el rollo ese de no sé qué. ¿Y a mí no me habéis traído uno? No, no, de ti no se acuerda nadie aquí. ¿De qué hablabas? De la gente que se escaquea en el trabajo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Cómo detesto a esos desgraciados! De verdad. ¡Oh, la gente! ¡Uf! Bueno, vamos, por favor. Es que me estoy poniendo muy nervioso hoy. Vamos a la noticia, que es la siguiente. Ahí está. El jefe... El jefe te vigila en Antena 3. Eso es. El próximo reality de Antena 3 pondrá en marcha es Undercover Boss, un formato de origen británico en el que el directivo de una compañía se infiltra en su propia empresa como si se tratase de un trabajador más. Bien, la idea es que el jefe abandone su despacho para incorporarse a trabajar como uno más en los puestos más duros y peor pagados de la empresa, pero eso lo veremos después de la publicidad. No se vayan. Para eso he dejado el café a medias. Ah, pues mira. Para irnos... Pero visto que viene... ¡Tino! ¡Azúcar! Y ya estamos de vuelta a lo que hicisteis y nos damos inmediatamente de nuevo a nuestro informativo de qué está pasando. ¿Qué haces con el café aún? ¿Aún te lo has acabado? Que era un café muy largo, ¿no? No queda nada. Bueno, eh... ¡Pas! Paso. Bien. Continuamos hablando del... Es que es cansinísimo. Es muy cansino. Es como tener un hámster con corbata. Reconozcámoslo. Es muy cansino. Continuamos hablando del próximo reality que estrenará Antena 3 Undercover Boss. La idea de este nuevo programa es que el jefe abandone su despacho para incorporarse a trabajar como uno más. Uno de los puestos más duros y peor pagados de su propia empresa. De esta manera descubrirá cómo es en realidad su plantilla. Y después de decir todo lo que había dicho yo antes, la conocerá en realidad ya secas. Porque poco a poco, por grande que sea la empresa, lo más fácil es que el jefe no sepa ni la cara de quién son sus empleados, ni los de categoría más baja, ni los otros. Y eso es un peligro. A ver, es un peligro. Que un jefe no conozca la cara de todos sus empleados, pues no lo entiendo, porque es una cosa normal. ¿Por qué? Bueno, pues porque si el jefe se quiere integrar demasiado en la plantilla, pueden acabar dándose situaciones muy incómodas. Mira, les hay sin dar ni palo los muy... ¿Qué vamos? Vamos, es que estos, ¿no? Son de una forma que... Estos... Estos... Estos son los de... Los jefes de personal, son. Hombre, claro que son los de personal. Vaya pregunta, vamos. ¿Por qué no trabajas eso aquí? Anda, anda, este, claro, no trabajo aquí, claro. Sí, hombre. Yo... Ah, no trabajo aquí yo. Ya, ya. No, yo sé... ¿Quién soy yo? El jefe de la empresa, a lo mejor. Soy yo el jefe... Ya, espera, espera. Soy yo el jefe que se está haciendo pasar por trabajador para, no sé, pues por un programa de la tele. Yo estoy aquí. Qué mamón. A ver, cha. Vamos a vacilarles. ¿Eh? No, vacilarles. No, pero... No, no seas agua fiesta, por Dios. Ni que fueras el jefe de la empresa. Claro, la empresa es mía, la empresa es mía, la empresa es mía. Igual es para los vacíos. No, 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 no. ¡Gutiérrez, vago! Espera, 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 espera. ¡Sancho, nuevete, cabrón! Espera, te toca. No, dale, 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 dale. ¡Ay, qué aventura, qué aventura! ¡Qué aventura, qué aventura! ¡Dale, dale ahí! ¡Vamos, qué suena, dale, dale! ¡Vamos! Pero yo... No, mejor vamos a trabajar ya. Macho, al final va a aparecer con Juntas algo. Venga, dale, anda. ¡Dale, ahí! ¡Dale, por Dios! ¡Dale! ¡Me cago en! ¡Vamos! ¡Parrado! ¡Pago, muévete! ¡Que no te levantas de la silla ni pa' mear! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Hola. Me ha parecido que me llamaba. ¿Has querido algo? Se pueden dar situaciones incómodas. Sí, y ahora vamos a anunciar un acontecimiento que se producirá el domingo. En esta sacrosanta casa, La Sexta, y que no se pueden perder... Cerramos ya. No. Tercer grado a Zapatero. El domingo, en La Sexta, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, será entrevistado este domingo por nuestra compañera Mamen Mendizábal. ¿Eh? ¿Qué te parece? La Sexta, tú. Y dicen que somos pequeños. Ahí está el presidente. Tampoco te crezcas. ¿Qué? Tampoco te crezcas. De todos modos, tercer grado a Zapatero en La Sexta es un poco exagerar. Bueno. ¿Qué? ¿Por qué? Es como su casa. Hombre, no. Es como decir tercer grado a Rocco Varela en Intereconomía. Flojo. De todos modos, ¿cómo es que yo no me he enterado hasta ahora de esta entrevista? No te has enterado, no te has enterado porque vas muy...